Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Foetnite, en menos de un mes ha regresado Paradigma, a su lado explorador, los dos de casi 4 o 5 años. Y ayer una taquilla exclusiva mirar el tiempo que hacía que no regresaban estos objetos realmente hace mucho tiempo, pues por eso mismo os dijo muchas exclusivas están regresando. Tengo una teoría hace 6 meses regresaron skins muy antiguas también como Stranger Things y Viuda Negra y curiosamente esto pasó cuando despidieron trabajadores por falta de dinero. Y si es por esa falta de dinero que ha vuelto y están volviendo a regresar skins para que más gente recargue pavos, la verdad yo si soy logro bastante probable.